Gracias. Bueno, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva reunión de la Sociedad Chilena de Medicina Materno-Fetal. El tema de hoy es muy relevante, muy interesante, muy al día, dada la importancia que tiene el tema de la preeclampsia en términos de salud materno-fetal, la prevalencia que tiene nuestro medio, o la... ha alcanzado la importancia en términos de morbilidad y mortalidad, y por eso que el expositor nuestro hoy día, el Dr. Víctor Serega, se va a referir a una de las instancias más prometedoras respecto del manejo de la preeclampsia, cuál es el uso de aspirina. Espero que podamos entender básicamente qué consiste el ASPRE y las derivadas del ASPRE, y luego los análisis post hoc que se han hecho una vez que se ha presentado el trabajo. Así que dejo con ustedes al Dr. Víctor Serega, quien va a presentarles el tema de la aspirina y ASPRE. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, tengo el privilegio de presentarle a usted como un resumen de lo que es el Skid del primer trimestre de preeclampsia, y esto a raíz de que a fines de junio de este año se presentó en el New England Journal of Medicine, el estudio ASPRE que al juicio puede provocar un antes y un después en el manejo de la preeclampsia, sobre todo en su detección precoz y eventual prevención en forma muy exitosa. Así que quise mostrarles un poco la experiencia de este estudio en el contexto de lo que es el Skid del Preclampsia, así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la preeclampsia, cómo es el Skid del screening y en qué consiste este estudio y cuáles son los impactos que puede tener. Bueno, como a medida de introducción quisiera enfatizar la importancia de la preeclampsia como una de las patologías más importantes, tanto en su prevalencia que afecta alrededor de 2 a 5% en los embarazos. En Chile esto es así y con la inmigración de raza negra que tiene una frecuencia de 2 a 3 veces mayor, esto está haciendo una relevancia mayor, no solo de la frecuencia que se está presentando, sino de la gravedad de esta. Lo otro importante que tiene la relevancia es que un tercio de las pacientes de la preeclampsia van a nacer antes de las 37 semanas, por lo tanto va a ser un factor muy importante en lo que es manejo el parto prematuro. Ahora, esta patología presenta alrededor de 70.000 muertes maternas a nivel mundial y estas complicaciones principalmente son las complicaciones de la preeclampsia como el de cáncer, la margen cerebral, la población intraocular diseminada, etc., el síndrome de GEL, pero también complica el feto. Un 25% de todas las muertes fetales inúteros se deben a la preeclampsia y un 15% de todas las restricciones de silencio también se deben a ella. Y, en consecuencia, las complicaciones de prematurez, ya que la introducción del embarazo parece ser el único tratamiento eficaz de la preeclampsia, hace que los fetos se cumplen con todas las complicaciones propias de la prematurez. Y no solo eso, sino que al hecho de ser prematuro y al hecho de tener preeclampsia, ya está claro de que la programación genética hace de que estos niños tengan un mayor riesgo de hipertensión, sobrepeso, enfermedad cardiovascular y diabetes en su vida adulta. No solo por la prematurez, sino por el hecho de tener una madre precláctica en su origen. Ahora, la definición ha ido cambiando. Esto es muy importante porque una de las bases de por qué los estudios de preeclampsia y aspirina no han sido exitosos a lo largo de las dos décadas que se está estudiando esto, es porque la definición ha ido cambiando. Ahora, esta definición es la que está más aceptada en este momento, que es la definición que hizo el American College del año 2013, que básicamente consiste en dos patas. Uno es la hipertensión progenital, que define la preeclampsia, que sobre el 140 no está, por dos veces separado de cuatro horas, eso ya es hipertensión, con proteinuria sobre el 140 milímetro en las 24 horas. O, eso es importante, la hipertensión con esta misma definición, más alguna alteración sistémica de la madre, que va a definir la preeclampsia con o sin proteinuria. Esto es una cosa que es importante porque la proteinuria no va a ser tan relevante como solía ser en el diagnóstico de preeclampsia. Esto es importante porque cuando uno define la patología, va a definir también el tratamiento. Entonces uno tiene que tener claro qué es lo que es preeclampsia y qué es lo que no lo es. La fisiopatología de la preeclampsia es heterogénea. Esto también es muy importante definirlo porque en toda política de prevención es necesario saber que la preeclampsia no tiene un solo origen. Quizás la teoría más aceptada por todo es una defectuosa invasión trofoblástica de las arterias espirales en las dos primeras inversiones del primer trimestre que al mal invadir las arterias espirales hace que su calma muscular permanezca y esto va a producir una alteración sistémica que va a aumentar la presión arterial. No solo es esta la principal causa, sino que también se ha estudiado la respuesta inmunológica a antígenos patenos como una posible causa en concomitancia con la anterior o en paralelo. Y estas dos cosas llevan una respuesta inflamatoria excesiva que va a llevar a un método de resistencia a la arteria y esquema y daño endodrial. Este esquema y daño endodrial van a llevar a liberar una gran cantidad de sustancias que se pueden detectar en el suelo sanguíneo materno y que van a ayudar en el diagnóstico entonces y en el precoz de esta patología. Por lo tanto, si uno considera toda esta fisiopatología, la base de la prevención de la glancia se va a basar en la anamnesis de los factores de riesgo que lo vamos a analizar a continuación la presión arterial en primer trimestre, la resistencia vascular, principalmente viva con tope, y la medición de diversas sustancias plasmáticas que se han estudiado que van a poder ayudarnos a predecir qué pacientes van a producir una reláxia. Con respecto a la anamnesis, que es lo más fácil, uno básicamente le pregunta una serie de cosas a la madre que están incluidas en el software que van a tener relación, y todo esto ha estudiado, con la mayor probabilidad de que esta paciente haga preeclampsia. Se menciona leal, inicio de masa corporal, la raza, la panidad, antecedente de preeclampsia previa, antecedente de aborto, tabaquismo, madre con preeclampsia, la madre de la paciente con preeclampsia, el tipo de concepción, si es fertilización asistida o no, hipertensión crónica, diabetes, lupus, tromofilia, etc. De estas, algunas tienen mayor o menor importancia en la probabilidad de que esto ocurra. Ahora, la sensibilidad general solamente con preeclampsia es un 30% para el force post-25%, es decir, si uno considera a aquella paciente con el 5% de bien riego, solamente va a detectar el 30% solamente con la anamnesis, por lo tanto, no es suficiente. Ahora, si vemos este otro gráfico que tenemos en continuación, se ve los diferentes factores de la anamnesis y cómo esto influye en el algoritmo para calcular el riesgo. Si ustedes se fijan los diferentes puntos que están ahí sobre el cero, que es el 40 semanas de embarazo, ustedes pueden ver que, por ejemplo, los gemelos monocoriales tienen 10 veces, o sea, tienden a nacer 10 semanas antes del término causado por preeclampsia, así como los gemelos micoriales, embarazos con preeclampsia anterior, etc. Es decir, cada factor de la anamnesis va a influenciar en forma distinta en cuanto al riesgo relativo de aquella paciente individual. Ahora, todos estos factores se incluyen en el algoritmo y estos van a llevar a poder determinar con la anamnesis qué pacientes tienen mayor riesgo. Ahora, si uno considera solamente la anamnesis, considerando todos estos factores, uno va a detectar si otro un 30% de la preeclampsia comparado con lo normal, que va a dar 3%, y al revés, si todos estos factores anamnésticos están ausentes, el riesgo va a disminuir a menos del 1%. Por lo tanto, este es el primer paso, la anamnesis. Esto fue revisado en un trabajo que fue publicado hace dos años atrás en la American Journal, donde se calculan todos los estudios y meta-análisis de estos factores, donde se logra finalmente determinar la importancia de cada uno. La segunda es la presión arterial. Evidentemente que la preeclampsia es una enfermedad hipertensiva. Pues el hecho de tomar la presión en los dos brazos por dos veces y calcular la presión arterial media, se ha visto de que, en estudios que ya tienen casi 10 años, que el hecho de que ya se puede detectar un alza de la presión arterial media en pacientes con preeclampsia, comparado con pacientes que no la van a tener, y también va a aumentar la presión arterial media, pero en menos significancia, en la hipertensión gestacional. Ahora, si uno toma la historia que lo tuvimos recientemente, junto con la presión arterial media, y la suma, la combinación de estos dos factores van a tener un porcentaje de detección mayor que cada uno en forma individual. Este concepto de sumar factores de riesgo en un algoritmo es lo que le da la potencia generalmente a los programas de escribir. En tercer lugar, como les mencioné, era la medición de la resistencia de las arterias, que es base principal de la fisiopatología de la enfermedad, y desde ya en el año 2001, Einstein Martin, el grupo Nicolai, que ya detectó que el hecho de tener la arteria elimina es sobre el percentino 25, o ahora como se usa, sobre 1,5 mons. Esto va a ir aumentando el riesgo de preeclampsia en el tiempo. Por lo tanto, ya se detectó en el año 2001, pero en un estudio ya más acabado, del 2009, la sensibilidad general del primer trimestre para preeclampsia RECO antes de las 34 semanas y antes de las 32 semanas tiene una sensibilidad de un 60% para un force positive rate de un 5%. Es decir, el puro hecho de medir las arterias uterinas en el primer trimestre nos ayudaría a detectar el 60% de los pacientes que van a hacer preeclampsia RECO, que es la que nos interesa, porque la preeclampsia RECO también es un problema a considerar, pero la introducción del embarazo es la solución inmediata sin mayor morbid mortalidad materna y fetal. Por lo tanto, la que siempre nos va a interesar es la preeclampsia RECO. Entonces, tenemos factores anamnésticos, factores de presión arterial media y medición de la arteria uterina en el primer trimestre con una sensibilidad RECO, en force positive rate de un 5%, en un 65% dependiendo de cuál de la pose. Esto está en el sitio web de la fundación que es cómo se deben medir las arterias uterinas en el primer trimestre. Esto está en todos lados, ustedes me imagino que ya lo tienen por sabido en el fondo, cortes agital, visible, ojalá, tres botas por ventana y medir el ángulo menos de 30 grados y medir el PI de la arteria uterina de ambos lados y entonces se coloca en el sófio. Por último, como les mencioné en la fisiopatología, el hecho del daño en total provocado por la dermatología va a liberar una serie de sustancias. Ahora, se han descrito más de 68 moléculas y cada año aparecen nuevas. De hecho, este último año aparecieron en el Gbf-15 el HTR-A3 que estarían involucradas en el diagnóstico de hipertensión taladía y el HTR-A3 y preeclampsia Gbf-15 pero todavía están en los estudios preliminares. Pero si uno analiza de todas las diferentes proteínas las que principalmente se asocian a la preeclampsia temprana que se usa el amarillo es el placental de olfato. El PAPEI, la verdad es que en los últimos estudios ha perdido potencia y de hecho en la última revisión de preeclampsia reciente del profesor Nicolai del PAPEI lo están dejando un poco de lado porque no sería muy buen predictor de aplicar esa reposo. Pero quizá lo que quise destacar de esto es que hay muchas y de esta la que en este momento tiene mayor relevancia es el placental de olfato. Ahora, esto tiene que... el problema de toda esta proteína es que tiene que estar el clitor bastante regulado y calibrado para que pueda medir siempre lo mismo depende también del set del kit que se use y las sensibilidades van a variar dependiendo de la gestacional o sea hay bioquímicas que son buenas a las 9 semanas a las 10 semanas a las 12 semanas por lo tanto hay que tener muy claro todo esto cuando se va a implementar un factor bioquímico sin embargo su contribución es fundamental para que la detección del recranje sea mucho más sensible ahora usando el algoritmo sumando estas cuatro cosas que le acabo de mencionar los factores anamnéticos esto es poco lecto factores anamnéticos arterial pi de la arteria uterina presión arterial media y factores bioquímicos ahí se ve entonces tenemos arteria uterina en el fondo en la medida en que la arteria uterina se altera precozmente la preeclampsia va a determinar una interrupción más precoz del embarazo por lo tanto usando una regresión queixiana que es la que estamos ahora estos gráficos lo que van a demostrar es que en la medida en que se altera tanto la arteria uterina la presión arterial media el papel y el paciente al bronfacto sobre todo estos tres en la medida que se altera más precozmente van a determinar una mayor detección de preeclampsia precoz con mayor sensibilidad es decir la sensibilidad de estos factores sirve para la preeclampsia precoz no para la arteria ahora si sumamos todo esto en este estudio que hizo el grupo Nicolai de 2013 ustedes pueden ver que las características maternas más arterial tienen sensibilidad propia 30% 60% 40% el papel el paciente del factor 60% etcétera pero si uno suma todas la elección de preeclampsia precoz antes de las 34 semanas llega a un 93% con un force con un 5% y un 96% con un force con un 10% es decir vamos a detectar la gran mayoría de las preeclampsias precoces utilizando toda la batería de exámenes que podemos adoptar a nuestros pacientes y esta sensibilidad de detección es fenomenal por decirlo muy normal ahora usando el algoritmo de la fundación de medicina fetal y tomando en cuenta todas estas consideraciones ese estudio de la policía del 2013 fue revisado ahora en 2016 por el mismo grupo y básicamente usando toda esta batería de exámenes nuestra detección va a llegar al 90% para la la que se aplicó bajo 34 semanas con un force positive incluido el 10% ahora ¿por qué les menciono esto? 90% para el 10% mayor riesgo es importante porque en este algoritmo se basa el estudio hambre es decir nosotros asumimos mediante los estudios de que vamos a detectar el 90% de la preeclampsia antes de las 34 semanas en el 10% que va a tener mayor riesgo el programa de la fundación de medicina fetal lo que hace es que sugiere el uso de aspirina en aquellos pacientes que están sobre el percentil 90% de riesgo de preeclampsia es decir es el 10% de mayor riesgo por lo tanto en base a esta cifra se va a basar los estudios de la la otra comparación interesante es comparar el algoritmo que usa la fundación de medicina fetal que es lo que me acabo de explicar comparado con la guía NICE de Inglaterra en el 2010 y con la guía americana de luz aspirina en el 2013 y si ustedes se fijan si uno compara el diagnóstico perdón la detección de preeclampsia de preeclampsia usando las guías NICE y las guías del ACO la detección de preeclampsia bajo 37 semanas por el algoritmo de Nicolai es de 75% 37 semanas el de las guías NICE de 39% y de las guías americanas para los aspirina 5% esto me traje acolación para que en base a la evidencia uno asuma de que el algoritmo de la Fundación de Nicolai tiene una sensibilidad muy superior a las guías americanas inglesas por lo tanto es altamente sugerente que usemos esta metodología como método de screening más que usar las guías NICE de la americana ahora en la práctica ¿cómo usamos esto y cómo enfrentamos al paciente para que en el fondo usamos toda esta metodología podemos decir a este paciente este paciente es de mayor riesgo y a este paciente podemos ofrecerle algo y para eso están los programas de cálculo de riesgo que básicamente están en el soporte de la FMF que es gratis y que uno puede bajar gratuitamente de su sitio donde uno va poniendo los datos de todas estas cosas que acabamos de hablar en el algoritmo y la máquina se encarga básicamente de darnos nuestro riesgo entonces tenemos la parte de la amnesia donde salen todos los datos amnésticos que analizamos anteriormente más la presión arterial media de los dos brazos por dos veces más las arterias uterinas que ocurre el promedio automáticamente y los mons y esto más la parte bioquímica donde tenemos el paciente rofante como factor principal y el papel también incluido y esto nos va a dar finalmente un resultado que para esta sala en particular nos interesa la parte de precancia precancia antes de las 84 semanas antes de las 87 y antes de las colectivas y acá este número es el que si va a estar sobre el percentil 90 de riesgo o el 10% más riesgoso el programa va a sugerir el uso de la espina esta es la metodología que estamos usando habitualmente en la clínica alemana y me imagino que se está jugando con mayor frecuencia en todos lados no hay que venderse estos números el programa está hecho y cosas en los lados bueno esto es el brájaro para entender la importancia de la enfermedad y cómo hacer el screening ahora ¿cuál es la importancia del screening? esta es una definición súper relevante que encontré que es muy antiguo en el año 68 ¿qué criterio debe cumplir una patología para justificar la existencia de un screening? primero que sea una patología frecuente la reclamación no hay segundo que la patología de griegos sea accesible y aplicable a toda la población de todo esto quizás lo único que no tenemos tan accesible es la bioquímica pero el resto es el sí y tercero muy importante debe existir una intervención preventiva efectiva si no hay intervención para que hacemos el screening bueno la gran clase de la prevención de la reclamación es que esa respuesta se dio ahora esto no apareció del cielo de la tierra esto es el producto de años de investigación de distintos grupos incluyendo algunos chilenos pero quizás yo quise aparte de la pirina hablar de otras cosas la incidencia de la glacia no se reduce con reposo restricción de la actividad física restricción alimentaria como restricción de sal o suplemento de magnesio zinc folato vitamina C y de aceite pescado acá en la barra contribuyó un estudio bastante importante que hizo que concluyó de que no servía a veces los estudios sirven para cosas que sirven o también para gastar cosas que no sirven la suplementación con calcio en pacientes con baja ingesta puede reducir la plenancia a la mitad esta es una revisión del COPLAN del año 2014 y estas cosas son más nuevas el uso de la parabastatina podría beneficiar a pacientes con alto riesgo de precarcia el uso de la formina o esa reduce el riesgo de precarcia esto está obligado en el año pasado y ahora en Nueva Zelanda se está estudiando el uso de omeprazol también como algún preceptor o sea la pirina no sería la única sino que hay otras cosas que se están estudiando pero muchas veces todavía falta que haya un estudio de aspre para la prueba determinada bueno yendo a la pirina la pirina es una sustancia que es muy antigua ya 1500 años está escrito los egipcios usaban extractos de sauce como analgésico hipócrata usaba el polvo extrañó la corteza del sauce para el tratamiento de cefalea dolor y fiebre en el año 1828 se trató el principio activo del sauce y lo llamaron salicina en el año 2015 va a desarrollar la tableta de aspirina que quizás es uno de los medicamentos que con mayor frecuencia y cantidad se produce en el mundo en el año 71 este grupo demostró cuál era el mecanismo de acción de la aspirina básicamente como antidelegante pero que tal y mereció el premio Nobel y ya en el año 79 este grupo publicado en el Lancet ese año hizo la observación de que pacientes que tomaban aspirina regularmente en el embarazo tenían menor probabilidad de desarrollar preclancia comparada con el sistema que no tomaba o sea esto es una historia bastante angiva no es una cosa nueva quizás uno de los primeros estudios randomizados fue este en el año 1985 donde se randomizaron 102 pacientes con alto riesgo de preclancia o restricción de crecimiento y se le dio 150 riesgos de aspirina desde la semana 12 versus un grupo de no tratamiento y hubo una disminución significativa de la preclancia en este estudio ahora son pocas pacientes pero ya en este año del 85 se vio que la aspirina podría tener un riesgo y podría proteger contra la preclancia o la restricción de crecimiento y la muerte intrusiva y de ahí ha pasado un montón de tiempo este es un estudio de 2007 yo diría que en general los estudios de aspirina se hicieron en la era 90 y en la era del 2000 y en este metanálisis que se hacen de 32.000 pacientes de diversos estudios en general lo que se concluye de esto es que los agentes anteriores de aspirina de minoría el riesgo de preclancia en un 10% de minoría el riesgo de parto antes de las 34 semanas en un 10% y en general si uno analiza esto solamente habría una reducción moderna de la preclancia antes de las 34 semanas y tendría serios efectos adversos esto fue un poco lo que paró el estudio de aspirina pero esta propositiva la saqué del Congreso ahora de los venidos porque me gustó lo que quería decir esto esto analiza 10 trabajos que usaban 60 miligramos o menos de aspirina 5 trabajos que usaban de 75 y 80 miligramos 7 trabajos que usaban 100 miligramos y 2 que usaban 150 miligramos o sea la dosis de aspirina que se usaban en estos trabajos no tenía ninguna concordancia además de eso se da ustedes ven ahí a partir de las 12 de las 14 de las 16 de las 20 de las 30 o sea el inicio donde se empieza la randomización es bastante variable y además la definición de preclancia tenía 15 definiciones diferentes de preclancia o sea lo que quiero decir con esto es que todos estos estudios estaban comparando peras con manzanas y básicamente por eso era tan confundente y por eso retrasó el uso de aspirina básicamente una década y media sin embargo estudios ya más recientes especialmente en grupos canadienses determinaron el estudio randomizado de que si se usaba la aspirina antes de las 16 semanas la reducción de la preclancia y la significatividad comparado con el uso de aspirina después de las 16 semanas muy importante antes de las 16 semanas significativo después no lo mismo para la restricción del crecimiento y para la muerte perinada estos estudios de dibujos de Groverdeck del 2010-2013 sientan la base un poco del aspirina que debe ser usada antes de las 16 semanas lo mismo en términos de preclancia precoz versus preclancia de términos es decir el uso de aspirina es más efectiva para determinar el riesgo de preclancia precoz versus la preclancia de tardía es decir no sirve mucho la aspirina para prevenir preclancia de tardía pero sí la precoz estas dos cosas son muy relevantes en el estudio posterior tomando en cuenta toda esta experiencia se diseña el estudio de la aspirina y que básicamente consiste en lo siguiente primero se decide que la dosis de la pila hace 150 miligramos al día esto basaba en diversos estudios pero principalmente en uno que decía que la efectividad de la crina con menor de 81 miligramos era mala y esa resistencia a la efectividad de la crina disminuía sustancialmente si era en 160 o sea de que son las dosis de 150 miligramos que partiera antes de las 12 semanas o antes de las 16 ¿verdad? según lo que tuve aquí anteriormente que terminara a las 86 semanas para prevenir potenciales hemorragias del neonato ¿cuándo darla? si en la mañana o en la noche este grupo estudió eso y determinó de que el uso de aspirina en la noche tenía una mejor efectividad que en la noche tenía mejor efectividad para la cáncer la proyección etcétera y en base a esto el outcome o el resultado principal de este estudio era ver la disminución de la prehilancia según la definición que le dije anteriormente y ¿a quién sería esta aspirina? a aquellas personas que en el screening que realizaba anteriormente iban a salir como de alto riesgo o sea la aspirina hay que hablar en la dosis indicada en el momento indicado en la noche y solo que hay pacientes de competencia o sea con alto riesgo de competencia por lo tanto se diseñó este estudio se supone que al aplicar el método de riesgo que realizamos anteriormente un 10% de la población iba a salir de alto riesgo según la definición de estos se estimó que el 60% iba a perderse el estudio y de ese perdón el 60% iba a continuar con el estudio y ese 60% se iba a randomizar en placebo y en pina 150 libros y en base a esto se calculó el power del estudio y se necesitaron alrededor de 1600 pacientes para probar una diferencia significativa del uso de aspirina esta fue la remutación del año 2014 que fue bastante lenta hasta el 2015 ahí se sumaron todo este grupo que es un grupo que incluye Murcia, España Granada Tenerife Bélgica Grecia Italia y por lo menos unos 6 hospitales en Londres y estos fueron los resultados si sostienen a 26.900 pacientes de estas 11% que eran más o menos lo esperado calificaron como de mayor riesgo de preclancias menos de 37 semanas 11% se incluyeron por todas estas causas porque ya estaban reciendo aspirina porque tenían alergia úlcera etcétera de estas entonces 2.900 2.600 eran elegibles para el trial 865 no quisieron participar y se randomizaron 1.700 en una pata para 878 y la otra 898 en la cebo y se realizaron finalmente por distintas causas 798 con aspirina y 222 con placebo lo otro muy importante que se dio mucha relevancia es el compliance compliance significa que las pacientes que tomaban placebo o aspirina se tomaran de la aspirina en forma ordenada en la noche lo más fiel posible y esto es importante porque 86% de las mujeres se tomaron más del 80% de las tabletas que debían tomar y el 95% de las mujeres tomaron ordenes 50% de las tabletas o sea el compliance es muy importante y de hecho hay una serie de estudios que demuestran que muchos papers donde hacen estudios randomizados fracasan no porque el diselito era mal sino que simplemente porque la paciente no se tomaba el problema y no tenía que tomarse entonces ahora cada estudio de prospectivos randomizados viene con el índice de compliance de lo que están tomando bueno y este fue el resultado esto es el porcentaje acumulativo de reclampsia desde las 24 semanas hasta término las pacientes que tenían placebo empezaron a presentar mayor cantidad de reclampsia que las que estaban usando aspirina y esto si se analiza a las 34 semanas a las 37 semanas y después de las 37 semanas aquellas pacientes que tomaron aspirina tuvieron un 82% de inminución de la incidencia de reclampsia comparado con placebo aquellas pacientes que tuvieron preclampsia menos de 37 semanas tuvieron un 62% de inminución de la reclampsia y sobre 37 semanas solamente un 5% es decir el uso de aspirina sobre todo de pacientes que hicieron preclampsia antes de las 34 semanas tiene una disminución extremadamente poderosa ese es el outcome primario es decir con este estudio se demuestra que el uso de aspirina con las condiciones que hablamos anteriormente puede reducir la reclampsia precoz antes de las 34 semanas antes de los 85 años los outcomes secundarios son estos del punto de vista materno restricción de crecimiento ante las 34 ante las 37 y sobre las 37 tendría una tendencia de disminución de la restricción pero no significativa restricción sin preclampsia menos poderoso muerte en los natales desprendimiento de placenta antes de las 37 semanas después de las 37 semanas con o sin o sea sin preclampsia no es significativo es decir el susto que siempre había con la aspirina que produciera una rucha en placentae no es cierto y por otro del punto de vista neonatal es una tabla bastante larga pero básicamente todos los átomos neonatales tampoco fueron si bien es cierto ninguno fue significativo la tendencia en general las mejorías del estado del neonato fueron mejores pero no significativas es decir el átomo primario y una preclampsia fue significativa y la otra una tendencia a la mejoría tanto en el pronóstico materno o en el pronóstico federal por lo tanto concluyendo esto el uso de la aspirina 150 miligramos en pacientes con átomo de la preclampsia de las 12 semanas mínimo bien 62% de la preclampsia ante las 27 semanas y 81% de la preclampsia ante las 24 semanas el efecto mejora si el compliance se mayora al 90% de hecho en el congreso se presentó el estudio paralelo de compliance y si el compliance es sobre un 95% la reducción puede llegar hasta un 90% de preclampsia en la pretensión arterial crónica de la aspirina no mejora la previsión de preclampsia es decir una paciente de hipertensión crónica aparentemente obedece a una patología distinta no es la misma por lo tanto la aspirina no tiene un rol ahí estos son como estudios de experiencias secundarias del ASPE y excluyendo la hipertensión arterial crónica en aquellas pacientes de alto riesgo y con buen compradio la producción de la preclampsia incluso puede llegar al 95% ¿qué es el perfil de esto? aquellas pacientes que son hipertensas crónicas es un factor de riesgo de preclampsia por lo tanto muchas pacientes que se incluyeron en el grupo de uso de aspirina eran hipertensas crónicas si uno saca la hipertensas crónicas y solamente se fija en aquellas de preclampsia la reducción de preclampsia es incluso por lo tanto como conclusión esto es una conclusión espectacular esto el profesor Romero estaba allá en el OEMIA y esta experiencia la quiero repitar en Estados Unidos porque en Estados Unidos la verdad que como ustedes indicaron las guías de la COP para la prevención son bastante deficientes reafirma más que el examen 11-14 está más vigente que nunca que no solo para preclampsia que es el tema que hablamos ahora sino que para diabetes para la muerte fetal y útero para la obesidad para de sin diario lo que hoy día sigue siendo una excelente herramienta y la inversión de la pirámide del tratamiento sigue siendo una cosa muy importante en el sentido de que quizás va a ser mucho más importante en el futuro del examen 11-14 con todo lo que implica para determinar aquellos pacientes de riesgo de la mayoría de las patologías y de ahí simplemente elegir a guía de alto riesgo que haga seguir en control con mayor tenacidad y por último quise poner esta que es los certificados de competencia del federal medicine donde están todos estos sistemas computacionales que ayudan a calcular los riesgos y comparé el año 2015 con el 2017 esto es de ahora y si ustedes se fijan la gente acreditada para hacer transducción celular en Chile en el año 2015 eran 800 ahora son 66 y el año 2015 la gente que estaba acreditada para medir arteria uterina en el año 2014 eran 32 y ahora son 40 por lo tanto lo que quise decir con eso es uno de que quizás hemos sido menos enfáticos en hacer que la gente se acredite en este federal medicine para poder calcular los riesgos de forma más eficiente pero también hay un shift de la transducencia que está más relacionada con la neuroidía a la preeclampsia o sea si ustedes se fijan va aumentando la gente que está preocupada con la preeclampsia como una patología que efectivamente es más relevante y que ahora gracias al arte podemos decir con propiedad que tiene un sistema de prevención extremadamente difícil muchas gracias gracias doctor Cerega no sé si hay preguntas o comentarios de los que hay es interesante mientras se les está dando preguntas estos análisis post-op que se hacen del aspre donde resalta esto de la hipertensia crónica donde realmente la aspirina no funciona y probablemente se vea como se estuvo que la paciente de hipertensia crónica que si bien incrementa el riesgo hasta 7 veces de tener preeclampsia podría su daño endotelial crónico por lo tanto previo a la gestación hacer que esta paciente tuviera una refractariedad mayor al uso de la aspirina y ahí es donde viene lo interesante porque esta nueva terapia que tuvo por el casante en las primeras diapositivas van a empezar a agarrar una relevancia significativa que son piróverazol y o sea digamos los inovacos de protones piróverazol y la estatina donde la roba estatina parece ser que la lleva considerando que hasta hace muy poco tiempo atrás estos dos medicamentos estaban multiplicados especialmente en el primer trimestre del embarazo pero que los estudios están digamos en curso y están acumulando información muy relevante en cuanto a que este paciente podría ser candidato a uso de de estos digamos potenciales nuevas terapias porque en el fondo tendrían a contribuir a disminuir la intensidad de la gravedad y la severidad y la edad de la gestación de la patria estuve primeros en los trabajos eso con el sumifasol en Holanda y la batatina en bueno en otros países sí lo otro que quería enfatizar era que con esta evidencia la verdad es que se hace difícil que una paciente no sea sometida a una violencia en el primer trimestre porque aquella paciente que no lo fue pudiese reclamar desde el punto de vista legal de que sufrió una violencia con algún mal resultado y alegaría con toda razón de que no fue tratada apropiadamente pudiendo hacer entonces esto nos provoca una responsabilidad aún mayor de que tenía pacientes que o sea que todas las pacientes deberían someterse al screening porque perderlo se pierde una brillante oportunidad de tener una enfermedad que es bastante seria así que desde el punto de vista de guías perinadales y de práctica general creo que esto tiene que ser muy difuntivo para que se aplique porque después uno puede estar en problemas por ante un paciente que no fue sometida y no recibió la pena en su momento cuando respondía y con todo el asunto para reclamar la etapa salida con el paciente gracias por resumen una pregunta ¿cómo se explica que que los outcomes secundarios relacionados fundamentalmente con los resultados prenatables no tienen un impacto con la nivel de prevención que tiene la educación ¿cómo se escribe eso? sí eso les gustó sí la principal razón es que le faltó poder al estudio o sea que faltaron números o sea ellos consideran que con el triple de pacientes se lograría significancia estadística en todas esas cosas la lógica es que se incluiría a ese nivel o sea como pasa por los estudios de progesterona y de la educación de la parte de la vida así es o sea yo creo que dos o tres años más van a van a ser significativos porque es de toda lógica y la tendencia es clara doctor gracias por tu presentación muy clara me quedan algunas dudas nunca siempre se dijo que la aspirina era una dosis de un milínamo por kilo de peso ¿de dónde salió eso? de 250 milínamo porque en el mercado existe o la aspirina en la tique de 80 y 88 o la aspirina desde 100 desde 100 y su protección de esas 100 ahora es de 150 milínamo y te quiero hacer así la otra pregunta de los cuatro factores que uno busca lo epidemiológico la toma de la persona arterial de la arteriouterina con sudote y los marcadores una persona que tiene solamente factores epidemiológicos y el resto no lo tiene ¿tiene que recibirte? ¿cuánto necesitas tú como para encarcarse en el chacalisco? o sea dos de cuatro uno de cuatro o sea ahí tú presionaste es que la de los mismos de edad se da el peso pero un paciente que tiene factores epidemiológicos y tiene tope luterino normal y tiene presión arterial normal y sus marcadores si lo hace son normales ¿tienen que echar al chacalisco? no no a ver la primera pregunta le vamos a ver a los 150 básicamente estudios de canadiense en el año 2009 donde se analizaron la resistencia al uso de aspirina en diferentes dosis que es el que está ahí que esto no es al azar sino que básicamente la primera observación del año 2085 que se usó 150 y después con esta heterogenicidad de uso de dosis de aspirina y hay un te lo va a tocar resumir hay un un estudio muy interesante de la COS de abril de este año donde se analizan todas las dosis de aspirina y como es su relación con la preplancia se analizan todos los estudios que salen mencionando en este gráfico y básicamente la eficacia se demuestra que la medida que sube sobre 100 milígramos empieza a ser el problema antes y todas las que están bajo eso la mayoría son un nombre de base o sea no son significativos o sea en el fondo el uso sobre 100 milígramos en los no sé más de 30 estudios que se hicieron fueron los que fueron significativos para reducir la renancia y los que tenían menos de 100 en general no fueron significativos y como llegan a la dosis máxima no 150 no 160 por 800 como se hace en la presión celíloga claro yo creo no sé no lo leí todo porque son montones pero en general el efecto hemorragí o las complicaciones que se producen por el uso ya más de 800 en general hacen que que sea más arregoso salvo así que es una explicación más bien del análisis de muchos estudios donde se determina la dosis o sea la respuesta a eso es el análisis de más de 30 estudios de diferentes dosis determina que la dosis sobre 100 es la que reavante y la menos de 100 no quiero entender que 100 es suficiente porque si no tú tendrías que estar proponiendo que haya una dosificación que sea lo adherente al público que lo necesita así como haya típica de 500 hay de 320 hay de 100 y de 88 no conozco ninguno y de hecho la presentación de 150 casi no existe en ninguna parte de los últimos por eso te digo claro bueno es el estudio extra o sea habría que hacer un estudio con 100 y ver como en la festividad uno tendría la tendencia de estudiar en base a todo otro estudio de que 100 va a ser la prevención un poco menor no va a ser tan poderosa como 150 pero sobre 100 de todas maneras o sea dar 50 o 80 no sigo tiene mucho que ver con el tema de la resistencia de la aspirina porque se asocia al reclutamiento de pacientes que permiten que los resultados sean mejores mientras mayor es el número de pacientes que tomó la aspirina en el astre también lo estudian mejor y se obtuvieron cuando la adherencia era sobre 90% de los pacientes tomando la aspirina completamente y eso tiene que ver con el número de pacientes resistentes a la dosis de aspirina tradicionales en el día por lo tanto mientras mayor es la dosis probablemente va a resultar más pacientes que van a responder al fárnaco que el paciente que no responde pero probablemente la dosis claro con eso o sea cuando 30% de la resistencia 81% de 5% de 160 entonces se le hacía una curva reputa más presente y la segunda pregunta ¿verdad? claro en lo práctico es muy difícil decir una paciente que tome 150 milígramos porque una aspirineta de 100 partida por la mitad o sea no hay que usar 2 de 80 2 de 81 son de 88 hay 81 y el desgren que usan los los cardíos populares que creen que parece ser el ácido cílico mejor disposición es un ácido cílico claro es caro sí bueno pero usted Nicolás insistió que fuera 150 o sea digo que usen eso porque eso es lo que la mejor definición la voy a fabricar el ácido cílico ¿no? pero si no hay que fabricar el 150 y la otra pregunta con respecto a lo que tú dices es complejo es una respuesta compleja porque es como tú decir qué paciente cuál es qué factores más poderosos para una especie de aneurloidía la retrociencia el hueso o sea en el fondo quizás de todos los factores que acá está te lo voy a mostrar 60% arteriouterina más 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 caractística la caractística materna siempre se incluía pero no se puede excluir o sea de esta más la arteriouterina tendría la mejor sensibilidad 59% para un 5% la otra son menores y el percento por factor es buena por sí sola parecía menos asequible ¿cierto? la presión anterior media es súper fácil de tomar y eso suma 80% por lo tanto yo diría que la arteriouterina en el doble con la maderna sería lo más potente y si le agrega la presión que en verdad no me están a tomarla es una sensibilidad 80% lo que pasa es que eso claro para pensar en un rendimiento utilizar todo el correcto pero en un término práctico si uno tiene una paciente con antecedentes se ve de relevancia importante en la enfermedad se hace constatabilidad independiente de la sensibilidad que tenga no dejarla después de lo que está echando a favor sí pero aquí le dijo de 100 habitualmente se deja de 100 pero por ahora eso resulta hacer 12 ¿cierto? lo que pasa es que hay que tomar claro hay que ver esto si ustedes se fijan acá hipertensión crónica importante ¿me entiendes? y vitro no tanto te fijas ¿no? o sea depende de cuáles factores que tú vas a dar pero hipertensión anterior hipertensión crónica quizás son las dos más poderosas ¿te fijas? ¿no? ¿no? y twins esto es súper importante hay dos trabajos de gemelos los gemelos monocoriales aumentan la perclancia brutalmente y eso todavía no está muy claro por qué parece que el daño endotelial de los monocoriales algo tienen que por sí solos aumentan la perclancia en forma extremadamente alta que no tiene una explicación todavía muy lógica pero estadísticamente es tremendo y una cosa que nosotros o sea por lo menos yo no tenía metido en la idea si un gemelo nos queda tener más riesgo y tiene mucho más riesgo que tener perclancia previa tú no te das cuenta porque nace nada si tú llegaras los gemelos en las 40 semanas posiblemente en vez de un 7% vas a tener un 40 o un 50 como está saliendo antes la prematural el problema es que se cae en el parto no claro pero si no haces un prematural harían perclancia harían perclancia si llegan a las 40 es interesante así que la respuesta sería arteria buterina con la historia como principal y agregar la admisión arterial para que se haya mucho mejor pero en general el doble del primer trimestre con la característica materna uno que ya se hace como la rutina en general si ahora la yo tengo una experiencia con el gente de la Universidad de los Andes donde se estudiaron las características maternas la presión arterial el índice basa corporal y doble de terino y terina y sin por supuesto sin bioquímica y la verdad que la sensibilidad es bastante alta o sea aún para un medio como el nuestro donde la probabilidad de que el sistema público o los sistemas privados financien los pantuales bioquímicos probablemente no sea tan mala como primera aproximación y sumando al comentario de Dicto respecto de la implicancia medical que podría tener el que existe una herramienta de prevención y una herramienta de prevención que podría evitar un daño o significativamente importante y no lo hace el no tener la bioquímica en el fondo para subir no es razón suficiente como para no aplicar una suerte de algoritmo que permita identificar la sensibilidad de prevención incluso el algoritmo tiene dos prevenciones que tiene antes además por ejemplo que le ha tenido gel previo introducciones de las 82 semanas y que está claro que tiene un griego que nosotros decimos la sensibilidad de la medicina ¿cuál es? siempre hubo la tentación de que de dar aspirina en forma más masiva y salieron algunos papers de que la aspirina también tenía sus problemas no me refiero con el hemorrágico se habló de desprendimiento de placenta si sobre todo la aspirina va en el segundo trimestre o sea yo siempre recuerdo el trabajo de la medicina de doblemente 24 arterioalterada aspirina y el resultado fue que era peor para la aspirina o sea si uno no dio al primer trimestre mejor no da ese es un otro trimestre esa otra lección del estudio 3 ganas o sea no da la aspirina en pacientes después de las 16 semanas porque no va a mejorar nada y tiene potencial entonces el paso posterior va a ser terminar con la aspirina una vez lista la presentación yo o sea después se puede escribir oye Víctor tú que tuviste la posibilidad escuchar la presentación original ¿por qué no se midió algún efecto físico del uso de aspirina en vez del compliance? porque lo general hubiera visto o haber hecho un estudio en el cual a mitad de la edad estacional del uso se pudiera haber hecho un estudio de coagulación o algo así o para ver si realmente la aspirina estaba funcionando o no y no solamente contentarse con que la paciente te informara si la tomábamos normada ¿en qué se debe que no se estudió la función planetaria por ejemplo durante el año? la verdad que sí dijeron que habían estudiado muchas más cosas pero que están en proceso porque esto es como el preliminar más potente pero hay llegan a salir por lo menos unos 5 o 6 estudios más de los análisis de su grupo de todas estas cosas porque efectivamente le estaban tomando mucha sangre de los pacientes acá o sea eran súper controladas así que yo creo que esa información va a salir pronto sobre todo él mostró algo de compliance y la verdad es que hacía el corte de compliance en la vida o sea el primer mes el segundo mes el tercer mes y al menos que cuando tenía mejor efecto pero el resultado de eso todavía era muy preliminar hay algunas slides donde muestran por ejemplo que el uso es más precoz pero el día mejor que el uso más tardío o sea en el fondo que tome el primer mes mejor que tome el último o sea que el compliance se caiga después pero el resultado duro de eso todavía no está y probablemente va a estar pronto porque toda esa data está lo que pasa es que es mucha data que tiene que tener a realizar ¿y cómo se estudia el hecho de que la aspirina está funcionando? ¿cuál es el test? ¿toma la presión anterior media? ¿factores? ¿ací tal? no, no, prefiero que a nivel de la piel ¿a nivel de la piel? ah, no sé o sea, hematológica ¿cómo se traduce el hecho que la aspirina está funcionando? ¿tampoco se hace en un ciclo cardiovascular? a mí me parece que el tema que tú lo trataste al principio de la génesis de la reclampsia es porque una migración trofolástica es una mala desigualización de los vasos uterinos yo creo que desde el punto de vista de aplicación de la aspirina en el fondo uno a 12 semanas hace el doble de arteria y que demuestra que está con contracción con noche y ya va como tarde desde el punto de vista de lo que es la migración trofolástica uno yo creo que en una paciente que tiene el precedente epidemiológico potente por ejemplo haber tenido en su primer embarazo una pregancia yo creo que tú antes de las 12 semanas debieras tomar cuando ya existe el crío ni nativo la terapia de la aspirina segundo tú dices los eventos están sancionados las 16 semanas las 18 semanas o sea el hecho por tanto que no hizo una buena migración ya va entonces ¿por qué debiera de alguna manera suspenderle la pena ya ya si no actúo ahí ya después no actúan incluso tú acabas de decir que son factores de frigo después de las 22 semanas entonces yo creo que tiene que ver un manijo dinario uno yo creo que la paciente que tiene indicaciones epidemiológicas de la aspirina la tiene que ser mucho más precoz que las 12 semanas cuando ya tiene la eutrina concha dos yo creo que uno si si está con un tratamiento que es eficiente a las 22 semanas la perfusión uterina es buena no tiene ninguna indicación de suspenderlo o sea en el fondo debiera mantenerlo no entiendo eso que tenga una ventana de utilidad después que en el fondo debiera retirarlo porque por eso mejoraron la arteria lógico porque están bajo todo el mismo porque ellos lo van a sufrir es como un diabetes porque lo mejor es que la insulina es así en realidad no ya uno no lo mejor no es que uno lo que me quise decir es que dar aspirina después de las 16 semanas no va a tener fe empezar a darla empezar a darla no suspenderlo no sé eso lo entendiste no prefiero que el pijite es como que el fondo o sea o uno va a estar antes de las 16 o ya no después de las 16 ya no partiste ya no no tiene ningún sentido darla porque los estudios dicen que es peor ya entonces eso es ahora la pregunta es que tú haces darla antes de las 12 si con factores epidemiológicos presentes con factores epidemiológicos suena de toda lógica pero hay que mostrar y lo segundo que a mi también me suena de toda lógica es que si el daño se produce al principio uno puede decir bueno partan las 12 a los 23 si está con el suspende no y habría que hacer de nuevo habría que demostrar que eso es útil o no o sea en el fondo todas estas preguntas son súper válidas pero el tema es que hay que demostrarlo o sea lo que tú dices suena lógico pero no está demostrando que se hace pero yo creo que una cosa lo que pasa es que esto de los maconeros se basa en todo un fenómeno vascular y local que hay que se relaciona con la hipertensión el efecto no tiene que ver con eso que se logre formar correctamente la toners y una vez formar correctamente el loro dinero previo le imperman y por eso parece ser que, y por eso después de las 22 semanas que se dan las víctimas teníamos 10, en caso de ese concepto alguno da a las víctimas y le suspendiera las víctimas aquí no se suspenden, no, de acuerdo a lo que dice Paul Rie, probablemente no solamente tenga que ver con lo requímico, sino también con lo ocular y se mantiene hasta el final no se si en algún momento tendrá la pata de verificar el que pasa con las víctimas o sea, que se suspendan y no se suspenden y ver que pasa, si, claro, porque esto se basa en el concepto local del químico local, que tiene que ver con micotrombosis, con... ahora yo creo que el fenómeno trombótico puede seguir en el tiempo, por eso que porque, es decir, sería como que a un infartado, no, ya no se viene a contar la aspirina voy a decir, infartaste, no, en el fondo se trata de evitar que tú te sigas infartando, que sigas trombosándose y si estamos hablando de un compromiso mayor cuando pasa el tiempo de la suficiente el cambio o de las brillosidades terciarias, pareciera lógico mantener la aspirina porque eso le queda a sentir que la cosa funcione, o incluso, incluso, darla cuando recién uno ha tenido contacto con la paciente por primera vez, hace 22 semanas, y donde el doble latina uterina es mucho más sensible por su sola que en el primer trimestre si, a la detección de la enfermedad claro, a la detección de la enfermedad entonces, si tú estás detectando a ese paciente parece difícil, no, no darle algo que podría, de alguna manera, modificar el curso natural de la enfermedad hasta que punto, no, yo no tengo la respuesta, pero... pero, ¿qué dice yo? Hice ese estudio y lo supuestamente no serviría esa solución no lo es es mucho más seleccionador un doble de alterado a las 22 semanas de arterioterina y a las 12 porque muchas veces hay gente que no le da nada a las 12 semanas y va a las 22 semanas y es un problema de tiempo, de la operación de sol yo creo que cualquiera de nosotros que tenga una evaluación de ese cargo morfológico a las 22 semanas y encuentre una arterioterina apretada, con un mal positivo, no va a ser un espectador que tiene que hacer de algo como puede decir, esto ya está sancionado no, ahí va a ser más categórico no hay que dar aspirina en ese caso no los estudios dicen que no sirve ahí tiene un desacuerdo no, 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 no no, claro, no, el único no, eh... oye, una pregunta de relación con eso porque claro vos dijiste... la evidencia actual dice que no hay que hacerlo una cosa es pensar en el contexto bioquímico y microvascular de la presentación y todo este evento que hace que aparezcan estos marcadores y que en teoría ocurre cuando ocurre la migración con aspirina y una vez producido eso salvo algunos factores angiogénicos que... ese otro tipo de paciente de hoy llega sin compromised o en febrera cardiovascular no sé si conocido estudios en que en que mida la arterioterina en pacientes con aspirina mejora, si mejora la... la... a, o sea tiene que hacer una especialidad no si tiene alguna relación con la mejoría de la presentación o algo así no, no conozco ese estudio porque todos los estudios están relacionados con medir la arteria uterina en el paciente con patología con reflampsia y restricción el riesgo es gigantescamente grave entonces si uno además de la arteria alterada o una reflampsia tiene más riesgo, igual que la reflampsia y esa es la raza que tiene las 22 semanas que es capaz de detectar las frecuencias que van a ser virales bueno de hecho quería decir dos o tres cosas más así como como general, primero en la sítima de la Fundación de Medicina Fetal apareció un curso de frecuencia online que es nuevo, que apareció recién publicado donde no solo explica todo lo que acabo de decir, sino que además explica el procedimiento de screening que sugiere la Fundación a las 12, a las 20, a las 32 y a las 36 semanas que es muy interesante porque básicamente la detección de frecuencia en el segundo trimestre es casi 100% si uno sigue la metodología entonces primero, todo esto está online explicado con mucho mayor detalle sobre todo lo que viene después porque esto es primer trimestre aspirina en el tema de la ASPE pero el tema de frecuencia es un tema extremadamente amplio y complejo que tiene muchas preguntas que no están todavía zanjadas y para eso quería hacer dos cosas uno que estamos organizando un curso de frecuencia para el principio del próximo año donde vamos a tratar de abordar todos estos temas en forma integral en la clínica alemana lo segundo es que la presencia convencional es un factor heterogéneo y eso es muy importante lo mismo que en parte prematural en la teoría de la invasión topolástica mala en la arteria espiral es la teoría mayormente aceptada pero por lo menos hay dos corrientes más de fisiopatología de la preeclampsia una es monológica y la otra que grabamos también bastante relevancia es como una enfermedad cardiovascular previa no es el momento discutido en este momento pero cuando una patología tiene más de una causa y es heterogénea nunca va a haber una solución sino que van a haber varias soluciones y la enfermedad va a tener diversas expresiones con lo cual no se va a poder sacar siempre todo 100% entonces los cuento porque por esto la aspirina el enfermedad o sea por ejemplo las pacientes con preeclampsia van a tener un 50% de riesgo de enfermedad cardiovascular a la madre a futuro siendo que en teoría es una enfermedad que debe terminar cuando termine el embarazo entonces hay mucha evidencia que sugiere que la preeclampsia no son problemas racionales sino un problema de la madre de base que puede ser cardiovascular o inmunológico que no está muy claro todavía cómo funciona y eso es como el parto de la vacuna hace que sea multifactorial y con lo cual cuesta más abordarlo pero finalmente quiero decir que la grasa del ácido que coloca es como cuando se violan los corticoides los corticoides mejoran la pobrez pulmonar y de ahí hay 50 derivadas de que cuando dan si a las 37 si a las 84 si dos dosis si varias dosis esto va a pasar lo mismo que en esto lo que estaba hablando recién si se da antes de las 12 después etcétera ahora van a haber una serie de estudios donde van a dar la final y poder responder mejor cómo va a afectar cómo va a ser mejor la eficiencia de la aspirina en diferentes agitacionales en diferentes cuadros etcétera pero yo creo que hay un antes y un después de este estudio aunque este es como el de los corticoides este salga una respuesta y de ahí vienen a hacer estudios para poder afinar pero por lo menos da una respuesta categórica se puede abrir la pregancia hasta el 80% lo encuentro fenomenal es una cosa realmente igual a tiempo en los corticoides hasta el día de hoy todavía sigan 90 y en el año 60 y todavía no está claro cuando mejor y todo y cuál es el efecto bueno exacto bien bien muchas gracias y buenas noches gracias gracias